Hola a todos estimados, quería hacer nuevamente otro video de si vale la pena meterle plata a tu guitarra barata En este caso conseguí un precio más reducido a 60.000 pesos chileno, una cápsula de Imarcio Super Distortion Lamentablemente es de color rosa, yo cuando vi la publicación en el Facebook yo la vi de color roja Así que se ve bien gay la cuestión Bueno, pero acá uno con su cosa La cuestión es que esta guitarra nueva vale más o menos 120 dólares en su año Por el año 2006, ahora los precios han subido Pero no deja de ser una guitarra de gama baja de la marca Ibane En este caso era el segundo modelo más barato La más barata me acuerdo que en esos años costaba 98.000 pesos por poner un ejemplo Y esta siempre estaba por los 120-140 Fue un regalo de mi padre en ese tiempo cuando yo tocaba en la iglesia cuando era más chico Así que todavía la sigo cuidando harto y atesorando harto porque obviamente como yo creo que por ahí muchos entienden A veces la parte económica cuesta Entonces por ejemplo de que tus papás no se posten un año pagando una guitarra a crédito No sé, los que valoran yo creo Los que valoran esas cosas o atesoran esas cosas yo creo que para ellos en esos casos puede ser muy importante En este caso para mí igual La cuestión es que tomando de referencia esta guitarra a un Ibanequillo Considerando que sí es madera Económica pero es madera De hecho se puede ver que tiene muchas uniones Ah, bueno, justo saltó el dato acá Se me ocurrió sacarle la pintura No sé, dije, por probar Porque como noté que cuando le saqué la pintura por el interior Como que sí sentí como una mejor resonancia Como que vibra más Quizás sean cosas absurdas para la persona que sabe Pero considerando que en mi caso yo estoy aprendiendo Son como básicamente descubrimientos nuevos Obviamente para uno que no sabe Mira, la cuestión es que por ejemplo tiene una pieza acá de madera Luego tiene otra pieza aquí Luego tiene otra pieza acá Y le alcanzo a contar al menos cuatro piezas de madera Luego la única que no le ve unión Este tramo desde aquí hasta acá Ese tramo es el único punto que no le ve unión Pero te digo, tiene una, dos, tres, cuatro piezas de madera Por ahí siempre se nos dice que lo ideal sería que fuera una pura pieza Obviamente eso es más caro Pero en este caso considerando que es una guitarra realmente de madera Y no de cartón prensado, cosas así La pregunta es, ¿vale la pena? Como siempre dicen, ¿metele plata a tu guitarra barata? Yo, y la respuesta es sí en algunos casos Y creo que no en la mayoría de los casos En este caso creo que refirmo más mi inclinación hacia el no En la mayor parte de los casos Versus el sí en la menor parte de los casos ¿Por qué? Porque por ejemplo En este caso cuando la guitarra para mí tiene un valor más sentimental No me gustaría dejarla de lado A pesar que quizá el mástil por ahí pueda estar un poco torcido Un montón de defectos, ¿cachai? Que puedan aparecer en el instrumento Ya haya sido por la fabricación O bien por la... Por el desgaste del tiempo No sé, las temperaturas O cómo reacciona la madera a través del baño Pienso que en mi caso No me gustaría que quedara ahí Como te digo, tirada en la bodega Que no tengo bodega Llena de... Las casas de clase baja no suelen tener bodega, ¿cachai? No hay espacio para eso Entonces Prefiero seguirla teniendo Aunque tenga miles de defectos Porque aún así considero que muchos de ellos sí se pueden arreglar Ahora ¿Cuándo vale la pena meterle plata, como digo? Cuando sea para mí Sea una guitarra que tú aprecias mucho Que tiene un valor especial Sentimental, no sé O que curiosamente sea una guitarra económica Que tiene un sonido asombroso Que puede ser Quizá por ahí puede ser Considero que en esos casos Sí vale la pena meterle plata O bien Como yo lo estoy haciendo Es para mejorar Una A un valor, digamos Proporcional Al sonido del instrumento O bien Que esté aprendiendo En mi caso estoy aprendiendo Y considero que parte De tocar la guitarra A pesar de que mi nivel es muy básico En tocar la guitarra En cantar Y tocar el instrumento en general Es muy básica Pero considero que El hecho de experimentar En tu propio instrumento De hacer modificaciones Que te puedan Facilitar O no La ejecución O el tema de tocar En tu guitarra La idea obviamente Que siempre sea todo para mejor Pero hay veces que uno Lamentablemente aprendiendo Hace una modificación Y la termina cagando ¿Cachai? Y te queda peor de lo que está Pero siempre lo bueno Es que muchas cosas Se pueden volver a corregir Por ejemplo Cambiarle la cejuela Por una de mejor calidad El típico plástico La cejuela me refiero Yo antes le llamaba puente A la cejuela acá Cambiarla por una mejor calidad Y quizás hacerla tú mismo En vez de estarle pagando A alguien que te haga Una buena cejuela Obviamente va a dejar Mucho más En conocimiento Y en experiencia Que pagarle a alguien Para que te la haga Entonces por ejemplo Hagamos cuenta Si por cambiarte Una cejuela de hueso Hacerte el trabajo Te cobran 50.000 pesos Por poner un ejemplo Pero hagamos cuenta Te cuesta 20.000 pesos La cosita Yo preferiría comprarme dos E intentar con una De la manera más precisa posible Porque total ahora en Youtube Hay mucha gente Que comparte mucha información Y también es gracias A estos videos Que yo también A esos videos Que yo también estoy haciendo esto ¿Cachai? De experimentar por mi lado Porque algo que Como conté en mi anterior Era algo que yo quería hacer De jovencito Y era como mi sueño Era lo que yo quería Dedicarme a Cuando era grande Cachai Cuando fuera grande No me dediqué a eso Pero ahora lo estoy haciendo Entonces Bajo este contexto Creo que si vale la pena Meterle plata O un valor proporcional A tu guitarra Por ejemplo Aquí yo me pasé Porque le metí esta cápsula Que vale 120.000 pesos Chilenos A una guitarra Que vale 120.000 pesos Chilenos Y lo real es que Bueno Ahí está sonando La cápsula del centro Que entiéndase Que va a cambiar El tono O el sonido De la guitarra Por estar la cápsula En una posición diferente Está un poquito A esa final Y mira Ahora lo real es que Para un oído No experto Como el mío Uno suele pensar Y va a decir Sabes que me gustaba Más como suena antes Y es lo real Por ejemplo Ariel Pozo El canal de Ariel Pozo El músico este Él siempre menciona lo mismo Dice por ejemplo A veces a la gente Por una cuestión de ego Por una cuestión De no reconocer Que se equivocó Le cuesta asumir Por ejemplo De que esta cápsula En el puente Que es la que retire Que es la que está usando Para la otra guitarra Suena mejor Que la Súper distorsión Y en el fondo Claro Uno como se gastó una plata No va a querer reconocer Que el sonido no te gustó Entonces Que uno va a decir No Suena mejor Y suena súper Mucho mejor Pero lo real Es que cuando uno No tiene El oído acostumbrado Muchas cosas No las nota O muchas cosas No las aprecia O no las Permite sentir La diferencia O sutileza En el sonido Entonces Si quieres Por ejemplo Acá va uno Si quieres Cuando no vale Si quieres Simplemente Por ejemplo Tomar tu guitarra barata Y ponerle piezas De mejor calidad Esperando que el sonido Que va a mejorar Si va a mejorar Pero probablemente Hagamos cuenta Si tú Tienes este valor Ya puesto La guitarra 150 mil pesos Chile Y le aportaste Esta cantidad En plata Literal La calidad O el nivel De mejora No va a hacer Que suba De aquí A acá Sino que probablemente Va a subir De aquí A aquí Es muy poco Lo que va a cambiar Un poquito más Pero que pasa Que realmente Se disfruta más Cuando Eres alguien Que si escucha bien En mi caso Si noto Una mejora En el sentido De que El sonido Se siente Como más Como más real Como más limpio Como más Como con menos Ruido Pero no ese ruido Del Típico Que te genera La distorsión Sino más bien Que es como Un La diferencia En el sonido Se siente Por ejemplo En que Es muy sutil Y probablemente La calidad Del instrumento De la madera Y todo Como está construido Yo sé que a veces Hay gente que dicen Que la madera No importa Yo soy de los que Si cree que aporta Que le aporta algo No el 50% Pero si creo que le aporta algo El sonido Entonces Que pasa Que como la madera A veces La base Digamos Es muy económica Cuando tú le colocas Algo de muy buena calidad Al igual que un computador Por ejemplo Que se llama computadora No le va a sacar El máximo provecho A esa pieza cara Que tú compraste Entonces por ejemplo Si le coloco Unas cápsulas En este caso 120 mil pesos Una cápsula Que vale mismo Que la guitarra Que me costó Más barato Porque la compro usada Le va a aportar Un poquito Pero claro Para que esta pieza Realmente brille Necesita que la otra pieza Vaya En La misma sintonía Por decirlo de una manera Es como No sé Cualquier cosa Un trabajo en equipo Puede ser el mejor futbolista Y si todo este equipo Espenca El gran futbolista No puede levantar Un equipo completo Claro Quizás va a ser goles Pero necesita Que el otro El otro resto Del equipo Compense Para que este Si pueda tener Su mejor Pueda aprovecharse bien Cada recurso Cada gasto de energía Que le está haciendo Porque claro Puede tener las mejores jugadas Se puede pasar un montón de gente Y va a meter goles No sé Pero Yo no juego a fútbol De hecho Pero por ejemplo Claro Todo ese desgaste extra Tiene que hacer esa persona Para levantar el equipo Es una sola persona Entonces acá lo mismo La diferencia Que claro Esto no se va a esforzar Más o menos Sino porque una pieza fija Digamos más Una cuestión mecánica Por decirlo de una manera En la que siempre Su desempeño va a ser igual Pero sí Mucho va a depender De la calidad De la calidad De los otros componentes Por poner un ejemplo Hagamos cuenta Le cambias La cejuela Y el sonido El tono O el timbre No sé cómo será Bien dicho Pasó a ser un poquito Más grave Un poquito más ronco Así como la voz De una persona Por ejemplo Puedes tener la mejor voz La mejor técnica Pero por ejemplo Hagamos cuenta Si eres soprano Nunca Tu tesitura No te permite Hacer una voz De un bajo No te da No puedes Físicamente No puedes Es lo mismo Por ejemplo Puedes colocar emulador Y todo lo otro Pero no va a ser natural Lo mismo por ejemplo Si toco como una guitarra Y coloco un bajo Le puedo colocar pedales Y todo Y sacar un buen sonido De bajo Pero lo real Es que si eres muy purista O muy detallado Con tu idioma No te van a engañar Y tú vas a decir Ese no es un bajo Lo vas a notar Pues no es un bajo Es una guitarra O un sintetizador O un midi O una guitarra con efecto No sé Esos detallitos Mucha gente No los percibe Mucha gente Escucha Y volviendo Al tema De la guitarra Ahí a veces Por ejemplo Le decía Lutri Cuando me la vendió La cápsula Le decía Siento como Le decía Siento como Que las vibraciones Que salen acá De la onda Así como que Te esparcen El amplificador Como que Se esparcen De una manera Diferente Yo sé que por ahí Está diciendo Oye pero toca Lamentablemente No puedo No voy a meter Esta pastilla Y ya no lo grabé Para mostrar Claro que tengo Unos videos Para mostrar Cómo suena Quizá en algún momento Lo junte Pero lo real De lo que se percibe En el canal De YouTube Considerando que En este caso Un video de 720px Con la cámara frontal Que el canal De YouTube Te permite La subida Del archivo A YouTube Te genera Una reducción En la calidad Del sonido Es muy poca La diferencia Que va a sentir Entonces Como dice Ariel Pozo Por ahí Es verdad La diferencia Realmente La siente La persona Que toca ¿Por qué? Porque por ejemplo Hagamos cuenta Yo paso la uñeta No sé La púa De esta manera Y con la otra cápsula Lo hago igual Pero a veces Hay Cierta Sutileza En el sonido Que Que uno Al percibirlo Uno al escucharlo Genera De que uno Toque de una manera Diferente Por ejemplo Hay un canal No me acuerdo Ahora Que por ejemplo Hagamos cuenta Cuando Tocamos la guitarra Sin volumen Uno automáticamente Empieza a tocar Más fuerte Porque quiere Escuchar el sonido De la guitarra O bien suave Pero ni se escucha Todo eso Claro Si está solo Lo va a escuchar Pero si está afuera Con bulla No Ahora ¿Qué pasa? Lo mismo Si De repente Por ejemplo Tiene una guitarra Una cápsula De mejor calidad Que te permite Que el rango dinámico O te permite Que los Los toques sutiles Se escuchen De una manera Más real Y los toques fuertes Se escuchen De una manera Más real Si no se compren Solamente A diferencia De una cápsula Que claro El sonido sutil Si se va a escuchar Y el fuerte También se va a escuchar Pero quizá Ese rango dinámico O esa diferencia En volumen O una intensidad No va a ser Tan exacta O tan real Quizá Como la otra Por ejemplo Si toco esto Lo real es que con ambas cápsulas Se escucha O bien si toco esto Con ambas cápsulas Se escucha Se puede tocar Pero por ejemplo Que pasa Que pasa que cuando Cuando el sonido Es más limpio Porque la cápsula Te percibe Un sonido más limpio O más real O más natural Es como Como yo le he hecho a Luthier Cuando se la compra Es como que El sonido te invita Que el sonido te invita Literalmente A experimentar más A por ejemplo Simplemente dejarlo Ahí sonando Y dejarlo sonar ¿Cachai? Y no hacer nada más Por poner un ejemplo Porque el sonido Que captura La cápsula Es diferente Sutilmente diferente Al de la otra barata Entonces ¿Qué pasa? Que cuando toco la barata Por ejemplo No sé Por ejemplo Todas esas vibraciones Y eso que se percibe No se siente igual Que una cápsula De mejor calidad Como que Como que Captara No sé No sé decir Lo que hacía Porque como te digo No soy técnico Ni soy músico Ni nada Pero es como que Lo veo así Es como que A ver Es como que Estás viendo Es como que Estás viendo Estás dentro de tu casa Y estás viendo El exterior A través de una ventana Y tienes un vidrio Que cumple su función Que se ve Un vidrio común y corriente Pero por el otro lado La ventana de al lado Tiene un vidrio De mejor calidad Que es más durable Pero es más limpio Es más No sé Te permite Que la luz Pase de una manera Más Yo no sé Si en verdad Esto existe Pero por ponerte Un ejemplo Te permite Que no sé Que los colores Se realcen más Te permite Que quizá Sentir no sé Más temperatura O menos temperatura A través del vidrio Entonces Esas pequeñas sutilezas Te permiten Que tú aprecies El mismo paisaje De una manera diferente Y que por ejemplo El hecho de tener Una ventana tradicional O verse una ventana No sé Profesional Por poner un ejemplo Te permite Hagamos cuenta Que tú estás pintando Un cuadro Te permite Que por ejemplo Dentro de tu Digamos Tú eres el pintor Y estás pintando Un cuadro Dentro de tu casa Te permite Que quizá Con el Con el Con el vidrio normal Tú veas hacia afuera Y ves lo normal Cache Lo que todo ojo ve O lo común Entonces quizá Tú al ver A través de ese vidrio común El arte Que tú puedas expresar O que tú puedas Porque tú estás viendo Algo para pintarlo En un cuadro Digamos Te Te permite Estar capado Estar limitado En cierto aspecto A poder Pintar Digamos Sobre Hasta cierto nivel Porque el vidrio No te permite Ver más allá No te permite Percibir más cosas ¿Me entiendes? No te permite Percibir cierta luz Cierto color Cierta cosa No sé Cierto ruido Cierta Suciedad Hay suciedad Casi entonces Una suciedad Al ensuciarte Una imagen O un sonido No permite Percibir ciertos detallitos Mientras que te va Al vidrio profesional Digamos La ventana profesional Y claro Esa ventana Profesional te permite Ver un sonido O una imagen Más real Más perfecta En donde Cada sutileza Cachai Del paisaje Se percibe De una mejor manera Es un vidrio Igual que el otro Pero entonces ¿Qué pasa? El pintor Al poder Percibir Las cosas Con más detalle Se utiliza Con más real Va a poder Hacer que su pintura Sea mejor Cachai Por lo que le permite Ver el vidrio Y en el caso De las cápsulas Pasa la misma cuestión Pero es tan sutil Que si el pintor No es bueno No vas a notar La diferencia O no es Muy De sentir mucho El tacto O la sensibilidad Cachai O la temperatura O el detalle La textura Cachai El olor El color No lo va a notar Para él va a simplemente Ser un vidrio Que te permite ver A través de la ventana Para ver el paisaje Que estás pintando Y en la cápsula Te va a pasar Literalmente lo mismo Si es que escuchas Y pones atención Entonces por ejemplo La vibración Que capta La cápsula Por el movimiento Ahí del campo magnético Y toda esa leciera Cachai O bien la vibración Que se traspasa A través de toda la madera Que por ejemplo Pasa por el puente Por las cejuelas Se mueve por el mástil Cachai Y repercuta un poquito En las clavijas La calidad de las cuerdas La temperatura La que estoy tocando Va a ser la misma Pero que pasa Que cuando mi oído O el oído Digamos del experto Percibe Como he captado Este sonido A diferencia del otro De la otra Cápsula de menor calidad Eso le va a permitir Que como digo Las vibraciones Van a ser la misma Todo va a ser tal cual Pero el sonido Que capta Digamos El micrófono Va A ser diferente Entonces Al ser diferente Te va a permitir Que también crees O ejecutes Cosas diferentes No te va a ser No sé Un máster del tabbing Cachai Y un montón de leceras Pero Si te va a poner Más exigente Entonces En mi caso Lo que tiene que ver Con aprendizaje Cuando Tomas una guitarra Barata O un instrumento Cualquier Que fuera barato O un amplificador Barato Siempre va a estar Limitado a ese sonido A ese conocimiento A ese entendimiento Digamos de tu entorno Que en este caso Es la música El sonido que sale Entonces Cuando por ejemplo Puedes acceder A un amplificador De mejor calidad O acceder a una guitarra De mejor calidad O acceder a un componente De mejor calidad Es porque Supuestamente Estás preparado Para poder Percibir esa calidad Ese detalle Y poder hacer algo Con eso Y hacer tocar en un bar O tocar en tu casa O disfrutar de eso Pasa con todo en general Entonces ¿Qué pasa? Cuando no Sé que me alargué Pero trataba de explicarte De alguna manera No Más simbólica Más real Pero no 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 sé No es una cuestión Más Más abstracta O una cuestión Más poética Por decirlo de alguna manera O más enfocada En poesía O cuestiones más Como más ¿Cómo así te digo? Como no Lo que te digo En el fondo Son cosas reales No son cosas Que uno Que en la mente De uno Uno se imagina Si son cosas reales Estas cosas probablemente Las puedan medir Con el instrumento Pero las miden De alguna manera Que siempre miden Resistencia Que es el valor más básico De una bobina Pero hay un montón De mediciones Que yo no conozco Pero sí sé Que influye La calidad del cobre ¿Cachai? Y la forma En la que está bobinado Influye Influye literalmente Todo Y como te digo La gente normalmente Que no está entrenada No va a percibir Esa diferencia Entonces Cuando no vale Volviendo al tema principal Cuando no vale La pena meterle Plata Mucho O mucha plata A tu guitarra barata Es cuando No eres capaz De percibir Esos sonidos Entonces Literalmente Estás botando tu plata O simplemente Por comprarle Un componente caro Tú piensas Que vas a hacer Slash O cualquier músico Y no va a pasar ¿Cachai? Tú tienes una Una Tu cuerpo físico Tiene Tu cuerpo Literalmente Tu anatomía ¿Cachai? Tiene una forma Lo que permite Que por ejemplo Acá en cuenta Cuando tú mueves el dedo De esta manera Tu dedo Al tener cierto grosor Cierto espesor Cierta musculatura ¿Cachai? Por más que tú toques Igual La fuerza O la presión O como ejerce La fuerza No va a ser igual La mía O la tuya ¿Cachai? Por eso hay muchos músicos Que a veces Tiene su identidad Tiene su Su toque Eso que tú Lo escuchas Y dice Este no se pone No conoces Y tú dices Este tipo suena Como tal persona Es como cuando No sé A mí me pasa Escucho a Hans Zimmer ¿Cachai? Y de repente Como que el oído Lo prendo así Y digo O este suena Como a la música De Hans Zimmer Y claro Cuando es porque Ya escucho tanta música Que te das cuenta Que sus composiciones A pesar de que son sencillas Digamos La melodía Muchas veces Son básicas Pero loco Uniendo tantas cosas básicas Crea unas cuestiones Tan hermosas Y siempre En lo que está grabado En el cerebro Siempre uno Sigue cierto patrón Entonces claro Su música es muy repetida Es mucha En muchas películas Por ejemplo Escucháis No sé Per Harbour Y escucháis música triste En otra película Y vais a notar Que suena muy similar Y claro Porque el mismo compositor Es lo mismo Que está en su cabeza Lo está transmitiendo A través de la música Pero aquí pasa lo mismo Entonces ¿Qué pasa? Si no eres capaz De percibir Ese sonido Esa diferencia Aunque tú seas El mejor músico Literalmente ¿Cachai? Y ejecutando Tus técnicas No te sirve Literalmente No te sirve Porque no vas a ser capaz De percibir esas cosas Y lo otro es que Sea como sea Lo real es que Por ejemplo Tengo una cápsula De 300 mil pesos Por ponerte un ejemplo 300 dólares Y mi instrumento Es de 120 dólares Si le va a aportar algo Se lo va a aportar Pero la mejora Quizá va a ser El 15% Del 100% Que tú esperabas Y lo otro es que Cuando te colocan Más exigente Más pulido Digamos Más detallista En todo sentido Tú mismo Te vas a dar cuenta Que tener una cápsula De 300 dólares En una guitarra De 150 dólares No va a sonar jamás Como una guitarra Que vale 3000 dólares ¿Por qué? Porque El sonido total Es una suma De muchos componentes Entonces tú mismo Te vas a dar cuenta Que por ejemplo Para sacarle provecho A esta cápsula Necesitas que vaya Compensado Con una construcción De guitarra Más perfecta Con una madera Que le aporte Cierto toque Con una cejuela Con unas cuerdas Que en vez de costar 7 dólares Por ejemplo Me compré Estas cuerdas Estas cuerdas Ayer Loco Que Loco Nunca Me llegan Como que Sentís como una navaja Cuando deslizáis En la cuerda Una o la otra Guitarra Porque se me cortaron Y como que Compré estas cuerdas ¿Cachai? Hace años De chicos Que no veía Cuerdas así Porque mi papito Siempre compra Cuerdas baratas Porque eran bien Pobres ¿Cachai? Pero era como No te dan más plata ¿Cachai? Cuando ya trabajaste Puedes comprar Mínimo una Etnibol ¿Cachai? De parrilla Las típicas Cuerdas de 7 lucas ¿Cachai? Pero te las compré Porque necesitaba Las cuerdas ahora Y literalmente Te corta Te corta al dedo La lección Le manda Desliza Y el dedito Entonces ¿Qué pasa? Como vas aprendiendo Eres mejor Digamos En percibir Estas cosas Insisto Vas a ser consciente De que el sonido Que te capta Esto No es proporcional O no le saca El máximo provecho Si tu instrumento No es de calidad Entonces En esa ocasión Tú mismo Te vas a dar cuenta Que no vale la pena ¿Cachai? Es como No sé Saben muchos de autos Y le compran Yo no sé de autos Pero por ejemplo Hagamos cuenta Tiene un vehículo Súper económico No sé Como por ejemplo Un auto nuevo Por ejemplo Un Chevrolet Spark ¿Cachai? Y sin desmerezar La gente Tiene un Chevrolet Spark Por ejemplo Para nada Y le compran No sé Unos neumáticos De competición ¿Cachai? Claro Se va a adherir Al piso Y todo Pero hagamos cuenta No sé El neumático Está hecho Para circular A 300 kilómetros Por hora ¿Cachai? Cuando con un Chevrolet Spark Jamás los vaya a conseguir Si no le cambia el motor ¿Cachai? Y aunque le cambie el motor La aerodinámica Del vehículo Quizás Va a hacer Que el vehículo Sea inestable Estoy suponiendo Yo no soy mecánico Entonces claro Para sacarle provecho A esos neumáticos De 300 dólares De 1000 dólares Ni siquiera sé Si existen Pero me imagino que sí Hagamos cuenta O 1000 dólares O 2000 dólares ¿Cachai? O 5000 dólares Por el juego completo ¿Para qué le voy a meter 5000 dólares ¿Cachai? A unos súper neumáticos Si la velocidad máxima De tu auto Va a ser 120 kilómetros Por hora Como mucho ¿Cachai? Con el motor de serie Que trae entonces No tiene sentido ¿Cachai? Ahora claro Tú como Persona que te gusta eso Si vas a sentir Quizás que las curvas Se dieran mejor Que son más durables Que no sé Que en ciertas condiciones Responden mejor Que cuando quieres Picarla El vehículo El vehículo claro La pica ¿Cachai? Y se tiene mejor Y por lo tanto Tiene una mejor salida Y el porcentaje De salida Subió un 10% Subió un 7% Pero tú pagaste No sé Un 1000% ¿Cachai? Entonces Entendiendo Cuando tú entiendes Estas cosas Ahí sí te aseguro Que ya sea Dejando de lado El valor sentimental Si vale la pena Meterle plata A tu guitarra Para estar entendiendo El valor O la compensación Que tú vas O lo que tú vas a recibir A cambio de lo que pagaste Pero si no eres capaz De entender esas cosas A no ser que estés Experimentando como yo Por ningún motivo Vale la pena Créeme Que no vale la pena O bien por restaurarla Por ejemplo Como dice esto Cuando le cambié Toda la electrónica La parte eléctrica De la guitarra ¿Es necesario cambiar El potenciómetro En cada cierto tiempo? Sí Porque los potenciómetros Como cualquier pieza A pesar que Por el potenciómetro Circula electricidad En muy bajas cantidades Pero en el fondo Al ser una pieza mecánica Como una bisagra Como una manilla Como la llave del baño Y sufre un desgaste Entonces como toda pieza Que sufre un desgaste Como las pastillas De freno de un vehículo Es necesaria cambiarlas Cada cierto tiempo Están produciendo ruido Las puede limpiar y todo Pero lo mejor es que Por ejemplo Si quieres limpiar El sonido de tu guitarra No refiriéndome al ruido Que te producen los cables La distorsión y todo eso Quieres que suene más Como debiera sonar Por ejemplo Acá damos cuenta Damos cuenta Tú tomas esta cápsula Y la conectas directo al jazz Como yo hice Aunque aquí con cable De baja calidad Bueno Lo que viene a ir a la guitarra El sonido va a ser Más puro De la cápsula Me refiero O el sonido que capta Va a ser el sonido Más real Al sonido que te capta La cápsula O el sonido que te entrega La cápsula Porque no hay potención Metronico de condensadores Ni más cables de por medio Que en el fondo Te van generando Una resistencia Al traspaso de la corriente El troce O la electricidad Caché Como lo quieras decir Pero en el fondo Va a haber una pérdida O quizá no pérdida O pero si va a haber Una diferencia En la señal que está aquí A la señal que sale por acá Una vez escuchaba Un guitarrista Que creo que le metía Una pura cápsula Directo al jack Entonces como te digo Esta señal va a ser Más directa Por decirlo de una manera Va a tener menos Interferencia Va a tener menos No interferencia Va a tener menos Va a tener menos Como te digo Menos Resistencia Menos cosas Que estén en mitad Del camino Es como que tomas Un bus de un punto A tal punto Y va a tener menos Paraeros Menos para Digamos Tomo un avión De Chile A Estados Unidos Y el avión se va directo Es bacán Caché Se va a tardar menos tiempo El viaje va a ser Más perfecto Quizá Pero mientras tanto Que si tomo un avión Que escala en Perú Que luego escala en Brasil Que luego se va A Estados Unidos Caché Son muchas escalas Vaya a perder tiempo La calidad del viaje Ya se pierde Lo mismo acá La calidad del sonido Ya se reduce Se reduce un poco Pero son cuestiones Muy sutiles Entonces como te digo Entendiendo que hay Piezas mecánicas Que si Yo creo que por ejemplo Cambiar esto Por uno de mejor calidad Que si el barato Te vale 1500 Y el bueno Te vale 10 lucas O 10 dólares Yo en esto Si invertiría Caché Porque va a ser mejor Superficio de contacto Y el sonido Lo mejora Cambiar la calidad del cable Si lo haces tú También Caché Te va a permitir Que el sonido Sea más Más real O más puro En proporción Al sonido A la cápsula Ahora si la cápsula De mejor calidad Claro También va a sonar Mucho mejor Porque el sonido Tiene una mejor cápsula Que te capta No sé El sonido De cierta manera Y que te aporta Tal calidad Del sonido Y lo pones Con cables baratos Va a valer Callar Para el sonido Que te va a matar Pero si le pones Cables buenos Donde la conexión Del jack Es buena Buena estaño Caché Y no sé Cables blindados Si es que tú quieres O no sé Cables de plata Por poner un ejemplo No sé si realmente Lo harán Caché Pero si es que lo hicieran Quizás le aportaría algo Caché Por algo los audiófilos Usan cables de plata En algún audífero No lo sé Pero sería interesante Probar Caché Entonces Esas cositas Como te digo En el fondo Quizás te puedo decir No respondiste en nada Pero bajo ciertas circunstancias Considero Resumiendo Que si vale la pena Meter el plata Bajo ciertas Otras circunstancias Que en la mayoría De los casos Sugiero No meterle Mucha plata De tu guitarra Barta Cosas básicas Como el cambio de ya Por una mejor calidad Como ya te dije Si vale la pena El cambio de cable Por una mejor calidad Si vale la pena El cambio de potenciómetro De los típicos Que te vienen Muy juleros Por unos CTS Creo que es la marca Que estén buenos Obviamente Porque a veces También puede ser Muy buena calidad Y puede venir con defectos Y que no sea usado Obviamente Que sea nuevo Si vale la pena Caché Hacerle una rectificación De traste Bien hecha Hacerle una calibración Bien hecha A un trinco Si vale la pena Pero el problema Que a veces Cuando las maderas Juleras Igual se te tuerce Se te descalide Más seguido Hay ciertas notas Que cuando no está bien hecha La guitarra Por ejemplo Aquí te suena afinada Afinada Y durante Como que suena raro Es porque claro Tienes que modificar Todas las medidas Del diapasón O quizás solamente Según el que está corrido Si tu lo puedes hacer Y tienes el tiempo Y quieres hacerlo Y quieres aprender Hazlo Caché Y si quieres modificar Un solo traste Métele Caché Pero si vas a pagar 90 lucas 90 mil pesos Chilenos Por una guitarra Por calibrar Por mejorar el diapasón Por una guitarra 100 dólares No lo vale Caché No lo vale Por ningún motivo No tiene sentido Esa 90 lucas Hórrala Y vende tu guitarra Si es que no tiene Un valor sentimental Para ti O no te quieres hacer de ella Cómprate una guitarra No se ve De 500 dólares Luego la vende Y salta una de mil Por poner un ejemplo Y luego la vende Por ejemplo Y salta una de claro Que va a ir mejorando En calidad Pero como te digo En la mayoría de los casos No considero Que vale la pena Meterle mucha plata Ojo Mucha plata A tu guitarra barata Y si te quieres hacer de ella No Para qué Caché No gastis plata Y salta el tiro Una guitarra mejor Y esto es para cualquier cosa Mira Ahora Como último Hay un montón de videos Y hace caleta frío Una que estoy bien rofriado Estoy bien enfermo Tengo las manos súper frías Y mi nivel de ejecución Del instrumento Muy básico Entonces Tocar algo Para mí No te voy a demostrar Lo que yo siento Con un video No te voy a poder Hacer ver Lo que yo percibo Al tocar el instrumento Y como te digo Mi técnica es súper básica Entonces Ni siquiera Hacer solos de guitarra Entonces Es más riff Y racheo Entonces No No tiene sentido Que tengo Aparte Que me da vergüenza Por ejemplo En este sonido Con el sonido Clean Para mí Yo le tengo que bajar Un poquito el tono Porque me duele Un poquito el oído Entonces Eso ya es ridículo Si tengo una cápsula Muy brillante Como mucho Es ridículo Bajar el tono Porque le quita ese brillo Entonces Como que ¿Para qué compraste la cápsula Si le estoy quitando Bajeando el tono Porque Entonces Ya que entra Como una contradicción Quizás solo mezclar Para sonidos clean Con la cápsula del centro Y ahí Ya estás colocándose En una cápsula barata Barata Con una cara Entonces Ya como que Estás mezclando dos cosas Como que Está haciendo un sanguchito Poner la mejor carne Y le salen la mayonesa Más barata O sea Te la vas a comer Igual que Pero no Como que No tiene sentido No En el caso del clean Me gusta más Como suena La del centro Que es la cápsula barata Que decía Pero si Siento que Cuando metes La de acá Le aporta Un toquecito Diferente Pero es muy sutil Ahora El volumen La diferencia de volumen No quiere decir Muchas veces La gente piensa Que porque suena más fuerte Suena con mucho bajo Suena mejor Pero eso En el fondo Es como Suena más Pum Pum Pero eso No quiere decir Que sea mejor Simplemente Es más potente Pero el sonido Lo que caracteriza Al sonido Es distinto Es como Textura Así Es diferente Incluso Influye el sonido Hasta como Toma la púa El tipo de púa El tipo de plástico La firmeza Por ejemplo Como yo tengo problemas En los tendones Que siempre menciono Actualmente Estoy tratando De tocar De esta manera La púa Porque de esa manera Ayudo a reducir El dolor En mis tendones En esta zona Que ya viene Desde los hombros En ciertas ocasiones Dependiendo Si estoy Más o menos Descansado Suelo tocar así Aunque de esta manera Le aporto más peso A la mano Entonces Suelo tocar más lento No puedo Hacer tan rápido De esta manera Puedo tocar más rápido Porque me concentro Más en esta zona Y este peso Se lo quito A esta zona Y aparte Que con esta parte Puedo mutear Las otras cuerdas Pero Me genero dolor En esta zona Por mis tendones Como digo Tengo problemas Más en el manguito rotador En los dos hombros Mayormente en el hombro derecho Entonces Todas esas cositas Son sutiles De hecho No se nota Pero cuando me ves Las manos A veces bajo Cierto día Aquí se me hincha Lo mejor sería Que vaya un quiniciólogo Ya fui A dos Cuatro aromatólogos Y que no estuere Estabando la guitarra Pero cuando te guste algo Vaya a hacer Todo lo posible Por seguir haciéndolo Y en mi caso Trato de dormir A muchas veces Harto Y hacer Duchas de agua caliente Voy a poder tocar Lo que si noté Es que por ejemplo Cuando ocupo El metal son Que a mucha gente No le gusta A mi si Me gustó El sonido Siento que Con esta cápsula Sonaba más Como más Con más peso Como PAM PAM Así como PAM PAM En la posición De la cápsula Al puente Aquí suena como Más Limpio Como Como más Que se entiende Mejor cada cuerda Siento que sea Como que le quito Un poquito Pero obviamente Lo voy a mejorar Si le ecualicé Diferente Si le Así Si le haces Cambio ¿Cachai? Pero ese Que sonido Que a mi me gusta Quizás esta cápsula No era para eso A mi me gusta Si noté Que hay una diferencia Como No sé la palabra Como en el espacio Como que Lo que rodea el sonido Como que Es como que Es como que Le modificara La reverberación Que está claro Que no viene No es parte De la cápsula Pero es como que Siente Hay como una modificación En eso Es como que Como que Se siente Una diferencia En el entorno En donde Se estuviera Posiblemente Tocando O produciendo Este sonido Obviamente Si le quito La reverberación Va a bajar Eso Voy a poner la cápsula La pastilla Del mastigo No quiero mostrar Mucho abajo Porque yo suelo Estar con pie Malaga Ahora yo sé Que es absurdo Comparar cápsulas Que están en dos lugares Diferentes Pero Es lo que tengo De referencia Por ejemplo No es que Claro Al estar acá Se siente como Más brilloso Pero Se siente más real Eso pasa Se siente más Literalmente Como que el sonido Más real Es más De guitarra De verdad Y no como De guitarra De juguete Disculpen que lo diga De esta manera Pero Se percibe Esa diferencia Algo que me pasa Es que Me produce La gana De dejar sonando Las cuerdas Así fijas Por ejemplo Algo esto O la cápsula Del mástil La dejo sonando Y como que Como que no me Ya Quizás antes Cuando estaba Más nuevito Era impresionante Que gustaba Pero ya como Que no me produce Nada Como ya Cállate Pero con la otra Al percibir Porque ya llevo Años tocando A pesar que no subió En mi nivel Y a pesar que Hubo un lapso Más o menos De unos siete años Que dejé de tocar Pero aún así Cuando te gusta algo Igual sigue Escuchando música Y sigue siempre Pendiente tu oído A pesar de que No esté deje tocando De aprender De buscar sonidos De que te llaman La atención Como ciertos compositores Crean ciertas cosas Como ciertos músicos Que ni conocen Los nombres Ni los nombres De las bandas Te llama la atención De como Crean ciertas cosas Como se le ocurrió Generar ciertos sonidos Le bajé un poco La distorsión Estaba como De 0 a 10 Estaba como Pasado el 50% Ahora la volví a dejar Como está Cuando escuchas con detalle Pero no por el video De youtube Porque probablemente Ni se note Y como digo Que se tome en cuenta Que estoy usando Cápsula diferente Por lo tanto El sonido de aquí Acá obviamente Va a cambiar Pero dejando de lado eso Es como No sé Es como Siento así como Que cuando dejo Las cuerdas sonando Constante Así Siento como Que es cuando Estás viendo una serie Que te deja pegado Y tú quieres saber Qué va a pasar después Como que te gusta Tanto la serie Que vamos con el siguiente Capítulo Porque te mantiene Así metido Y cuando eres capaz De escuchar Cuando notas La diferencia Cuando ya como Que la edad No sé O tu experiencia O ponerte más exquisito Más regodión Como que te pide Subir el nivel En calidad de sonido Eso como que te deja Expectante Quieres saber Qué pasa Entonces por eso Como que no tengo Ningún problema Con dejar la cuestión Sonando A pesar que hace La misma Hace la misma Esa es la que La otra canción Pero como se percibe Como se escucha Como se siente Tiene que ver mucho Con eso Quizás no lo pueda medir Con un instrumento Pero el hecho De sentir Ojo acá Ojo con este comentario El hecho muchas veces De sentir cosas No quiere decir Que no exista Por ejemplo Siento calor Me está quemando La piel Y claro Yo en mi casa Quizás no tengo Ningún instrumento Para medir el calor O para medir Cuánto me está quemando La piel Pero si hay instrumentos Que si te miden eso Y que te dicen Que bajo cierto horario No esté expuesto al sol O que debes usar Bloqueador solar Lo mismo Pasado acá Quizás hay ciertas Frecuencias O ciertas cosas Que le aporta O que la cápsula Es capaz de captar De capturar Versus que la otra cápsula Que salen Por el amplificador Y que esas cosas Uno las percibe Las siente Y no se trata De algo espiritual O algo místico No, no Es algo físico Es algo real Que probablemente El cuerpo No sé Llega en esa vibración A tu cuerpo La captan tu oído La ¿Cómo se llama? La entiende tu cerebro O la resuelve tu cerebro Que así la analiza Y te hace percibir Cierta Cierta emoción O cierto efecto En el cuerpo Y es porque obviamente Algo está captando cosas Que la otra no Así que Así de simple Explicaba la cuestión Entonces Esas son las cuestiones Como que yo Insisto Considero Que es cuando Percibes eso Si vale la pena Meterle plata A tu guitarra barata Pero siempre En proporción Ahora Si yo tengo la plata Que no la tengo Pero si tuviera la plata ¿Cachai? Yo creo que como la mayoría Si tuviera la plata Obviamente Me compré una guitarra Gilson De 5 mil dólares ¿Cachai? Y tendría mucha Y tendría mucha Guitarra fene Y tendría mucha Guitarra diferente Lutieres ¿Cachai? Por experimentar esas cosas Pero Yo no iría a tocar Un concierto Y tampoco me irían a ver ¿Cachai? Estoy haciendo un canal De YouTube Con Con dos mil Suscriptores ¿Cachai? Es lo real Pero en el fondo Esta es mi experiencia Esto es lo que Te quería contar Entonces No le metas plata A tu guitarra Simplemente por marca Por marketing Por hacerle publicidad A una marca Porque muchas veces Andas con un logo Mira Compré una Di Marcio Una Seymour Dunca Andas con el pedazo logo O en el pedazo logo De Nike Ribos ¿Cachai? Logo Eres publicidad gratis ¿Cachai? Y no te aporta nada A diferencia Que si tú estás hecho Tú lo percibes Ahí sí Ahí No te tengo nada Que discutir Porque tú eres alguien Que tú entiendes Actual Eres alguien Que conoce de eso Que si vive de eso ¿Cachai? Es como en las religiones O cuando Disculpe que lo tome De esta manera Pero es como Cuando una persona Tiene cierta experiencia Es como el libro De Siddhartha ¿Cachai? El hombre El hombre Se convertía en Buda Según recuerdo ¿Cachai? Y el hombre Tiene una experiencia Es iluminado Se convierte en un iluminado ¿Cachai? Y él sabe Lo que es ser un iluminado Porque recorrió Toda su vida El camino Para convertirse En un iluminado Pero luego Llegan muchos seguidores 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 Que siguen al iluminado Pero jamás Fueron iluminados ¿Cachai? Y pueden vivir Toda una vida Siguiendo al iluminado Pero nunca son iluminados Y en la música En el ámbito que sea Si era un hombre De ciencia De religión Pasa lo mismo ¿Cachai? Cuando experimenta El camino Llega a un punto De iluminación Si es que se quiere decir De una manera O conocimiento O entendimiento O conciencia ¿Cachai? Aunque todos estos Te discutan cuestiones No tienes necesidad De responderle Porque vas a saber ¿Cachai? Pero así hay mucha gente Que hace bulla O un rollo ¿Cachai? Sé que estoy hablando Un montón de cuestiones Que habla Y habla Y habla Pero sin saber Porque jamás Recorrió el camino ¿Entiendes? Entonces si eres De este grupo ¿Cachai? Seguidor y cosas No le metáis plata A tu guitarra barata Mejor cómprate una guitarra Con un buen logo ¿Cachai? Y que todos sepan Que tiene una guitarra Bacán ¿Cachai? Que tiene una guitarra De lujo Pero Pero jamás recorreste El camino ¿Cachai? Jamás recorreste Entonces no sabes Lo que es Insisto Si eres de este grupo Hace la cuestión Que queráis ¿Cachai? Pero si eres de este otro grupo Si metele plata A tu guitarra Pero entendiendo Que hay limitaciones Ya sea de monetaria O hay cosas Que tu guitarra Jamás te va a guardar Y lo otro Que es la parte 1 Que uno Lo que está en 1 ¿Cachai? La música que sale 1 Y la técnica Como pudiste ver Mi técnica es bastante básica Pero solamente si eres de este grupo Te digo Hace Entrénate Experimenta Desarma tu guitarra Vuelve a armar Si la cagaste Mándala a un luthier ¿Cachai? Págale al luthier Vuelve a probar Ve ¿Qué pasa si muestra Cosa para allá? ¿Cachai? Cámbiale una cosa De barata Por una cara Vuelve a colocarla barata Cámbiale los cables Cambia la calidad del cable ¿Cachai? Cambia el tipo de sujuela Sácale la pintura Vuelve a pintar En ese sentido Te digo Métele todo lo que quieras De tu guitarra Porque estás aprendiendo ¿Cachai? Y es parte de tu camino Para llegar a la iluminación O al conocimiento O a la conciencia más plena ¿Cachai? O a la experiencia O a disfrutar Eso Me fui un montón de bolas ¿Cachai? Por si acaso Yo no le hago nada de eso Pero Es como yo percibo las cosas Es como yo las siento Así que eso Final del video En un 30% Te digo Métele Plata a tu guitarra O en un 20% Te digo Métele En el 20% En el 30% De los casos Te digo Métele Plata a tu guitarra Y en el otro Por ciento No No a la 20% Vaya a perder tiempo Vaya a perder plata Vaya No vas a conseguir Lo que tú quizás Piensas que vas a conseguir Si estás en el grupo De los seguidores Como te dije Eso Que te vaya súper bien Un abrazo Quizás no te respondí nada Quizás sí Pero quería dejar esto aquí Y eso Muchas gracias Chau chau